Econominas y econominos, siempre hacemos hincapié sobre la importancia de invertir para aumentar tu patrimonio y por eso hoy queremos hablar sobre una de las grandes categorías de inversión, la renta fija que ha estado bastante golpeada durante la pandemia con las bajas tasas de interés, pero ha empezado a recuperarse. Recordemos que los instrumentos de renta fija nos permiten comprar deuda que emiten empresas e instituciones públicas tanto en Chile como en el extranjero. Se denomina renta fija debido a que el emisor del instrumento se compromete a pagar al comprador en determinadas fechas, aunque es muy importante entender que el interés es fijo siempre y cuando mantengamos la inversión hasta su vencimiento. Si bien la renta fija tiene una menor volatilidad y por lo tanto tiene la ventaja de una mayor seguridad, hay que aclarar que como toda inversión también tiene riesgos. Eso sí, los riesgos son menores que en la renta variable y por eso es ideal para los perfiles más conservadores. Hay varios instrumentos de deuda como se le apoda también a la renta fija para invertir, pero los fondos mutuos y los depósitos a plazo son los reyes de la categoría. Los fondos mutuos son opciones de inversión en donde varias personas aportan plata a un fondo común manejado por expertos con el fin de tener una mejor rentabilidad. Las lucas invierten en varios instrumentos de inversión a la vez que pueden ser locales como internacionales por lo que son una alternativa diversificada. Existen fondos mutuos de corto, mediano y largo plazo. Puedes elegir entre una amplia gama de opciones de acuerdo con tus objetivos y tu perfil de inversionista. Luego están los depósitos a plazo o los DAP que también son una alternativa de bajo riesgo. Los depósitos a plazo son sumas de dinero entregadas a una institución financiera con el propósito de generar intereses en un periodo de tiempo determinado y cuya rentabilidad conoces al inicio de la inversión. Por último también existen instrumentos de deuda emitidos en moneda extranjera, la famosa renta fija internacional en la que podrás encontrar bonos de distintos bancos centrales, gobiernos y empresas en el mundo. Recuerda que lo más importante es siempre asesorarte bien por un experto. Esperamos que les haya servido.